El mejor antídoto al racismo lo recetó Dani Alves. Con un mensaje universal, todos somos iguales. Salva Moya nos cuenta la intrahistoria de aquel gesto modélico. Los entresijos del plátano más famoso del mundo. Un signo se convierte en el mejor gol a los violentos. Mordisco al racismo. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com